Mi corazón canta conmigo Mi corazón, mi corazón canta conmigo Mi corazón, mi corazón Porque me siento horror, mordimiento Bésame, lamento, me deje herida Tócame el amor, el amor está En mi corazón latiendo la lana Tanto corazón palpitando de amor Locura en la mente No puedo oír, no puedo oír No puedo oír El eco de mi corazón Solo cuando canto mi corazón canta conmigo Mi corazón canta conmigo Mi corazón no tiene calor Cuando tú estás cerca Porque tú eres el fin del amor Tristeza en mi corazón, amor El corazón no puede oír, no puede oír No puedes oír, porque tú eres tristeza No puedo volar Si tú eres el fin del amor Quiero oír de ti Nada tiene valor Mentiras y mentiras No puedes oír, porque tú eres el fin del amor No puedes oír, porque tú eres el fin del amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.